Hecho en Villaflores Comisario de Gidalde, Jesús María Garza ¿Qué opinión tiene sobre la obra de lo que será la cancha de básquetbol con domo? Yo lo veo perfectamente bien La obra es bonita Yo creo que el palo lo va a agradecer ¿Qué otra obra hay en el ejido? ¿O ya está proyectada? Varias, no está la de... Puse de tratamiento Planta de tratamiento De igual forma, ¿en qué otros ejidos, presidente, se van a realizar obras similares? Estamos trabajando en el ejido Benito Juárez Vamos a iniciar en Nuevo México En Guadalupe Victoria En La Sirena En Pancho Villa Por decir esas primeras que van a hacerse Vamos a tratar de modernizar lo que es nuestra cultura, el deporte Bien, Jorge siempre se destacó en básquetbol Ustedes le estamos dando también su lugar importante a los básquetbolistas Para que puedan indiscutiblemente estar al acorde con los tiempos que hoy estamos viviendo Entonces, no sé en qué tiempo más o menos se debe de entregar la obra ¿Cuál es el exhorto a la población en cuanto a cada una de las obras, presidente? Pues que sugieran que podemos hacer en el parque Porque después de eso comenzamos a hacer el parque El parquecito de aquí de la colonia Vamos a tomar ese kiosco que está más viejo Y vamos a hacer algunas verificaciones de los árboles Que realmente ya sacó toda su raíz Y vamos a... algunos van a tener que caer Y vamos a ir sembrando plantación nueva Que esté prácticamente a la altura de la modernidad también Juegos infantiles y a ver qué otro le tratamos de colocar Son gestiones de aquí del comisario de Gidal Antes que se vaya quiere dejar cuando menos algo de recuerdo en la comunidad La obra trascendental ahorita aquí es con una inversión de 20 millones de pesos 10 gobiernos del estado y 10 gobiernos municipal Vamos a hacer la planta de tratamiento de aguas residuales Agua negra Y vamos a hacer la captación De todo el drenaje que va a caer el río Se va a captar una tubería para que venga a descansar ahí Y pueda purificarse Y mandar ya al río nuevamente esa agua Que va a estar ahí Los invitamos a todos que nos ayuden a solucionar el problema Es decir, que participen Que no nada más lesionen con la boca Sino que participen con sugerencias siempre positivas Tratando de hacerlo más y más efectivo De lo que nosotros pretendemos hacer De acuerdo a los tiempos y normativas En aproximadamente un mes quedará concluida esta cancha condomo En el parquecito de La Garza Así como en otras comunidades Cumpliremos con hechos, no con palabras No con palabras Gracias.